Música Estamos comenzando el Shimano Short Track 2018 acá en el Parque Metropolitano realmente una apuesta en escena increíble para tener un espectáculo para toda la gente que se acerque y que viva esta emocionante carrera El día de hoy tuvimos más de 40 corredores entre mujeres y hombres unas categorías que reunieron a los campeones nacionales tanto del Cross Country Olímpico como Patricio Faría al campeón e integrante del Track Factory Racing Pedro Burns a Martín Vidaur que nos representó en los Juegos Olímpicos Juveniles en Buenos Aires que es la mujer, la corredora de la talla de Florencia Espiñeira a Paz Gallo, una joven promesa así que muy contento de toda la delegación de todos los corredores que tuvieron y por supuesto la gente que nos acompañó Música Y estamos esperando largar el circuito cortito, entretenido un par de curvas re falosas y una recta para sprintear con todo así que va a estar entretenido circuito con alta maña curvas sueltas y unos saltos a planos brutales para los riñones la última recta a fondo Música 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 Ya se llegamos al cuarto final la primera estuvo sufrida igual así que ahora se viene más sufrida todavía porque encima le agregaron otra vuelta así que no sé qué pasa Está bueno bueno primer short track que corro que vengo en bici de XC ahora dándolo y puta poco acostumbrado a la Easy queriendo meterme fuerte al bajón poco excedido me fui a piso pero bien ha estado sufrido pero ahora darle con tono pasamos los octavos y ahí era hasta donde llegamos Música 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 La carrera estuvo increíble el nivel súper duro había hartos roces en la pista así que había que cuidarse de eso así que lo pasó increíble gracias a Chimano Chile y a todos los que hacen posible esta carrera Estuvo muy bueno la pista súper complicada bien trabada hicimos lo que pudimos para ganar y nada muy contento con el evento la organización los premios porque la verdad es que es un factor súper importante lo que son los premios en nuestra disciplina así que muy bueno el evento Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a los ganadores de esta tremenda jornada.